un cripto saludo a todos bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno retomamos los vídeos de este tipo espero que les haya gustado el anterior ya que fue un poco diferente para mí hacer vídeos de ese tipo pero bueno vamos a ir mejorando en el canal con el paso del tiempo en esta oportunidad quiero presentarles el universo basic income este universo basic income lo vamos a decir como uvi de acuerdo en todo el vídeo en qué consiste esto esto es muy sencillo significa que este proyecto me gusta mucho porque cada persona tiene acceso a esta cripto moneda mana es una cripto moneda ok lo que hace esta página es que te regala semanalmente monedas mana pero por qué lo hace porque es gratuito no hay que invertir nada no hay que hacer absolutamente nada solamente ingresar a la página probar de que eres humano y ya vas a empezar a tener ingresos semanales en mana y la recomiendo porque es gratuito es semanal y no hay que hacer absolutamente nada solamente te registras pruebas de que eres humano y ya estás registrado en la red uvi la premisa de mana es que es la ocurrencia o sea la moneda de las personas quiere decir de que es una moneda socialmente responsable no hay discriminación quiere decir que toda persona es elegible simplemente probando de que son humanos no hay fraude y hay una distribución periódica qué significa esto digamos que son las ganancias o sea la basura de otros por decirlo de alguna forma el dinero que otra gente desprecia se convierte en mana y es semana se distribuye a todos los usuarios que están registrados en la plataforma sin invertir nada sin hacer faucet sin hacer captcha solamente registrándote es muy sencillo la verdad por lo tanto lo único que van a hacer es se van arriba arriba del todo y aquí vamos a colocar nuestro correo electrónico luego de eso probamos que somos humanos compramos nuestro correo electrónico y luego nos registramos y después de que nos registramos iniciamos sesión una vez de que ya nos lo veamos dentro de la plataforma dentro de la página no hay que hacer más nada solamente esperar a recibir nuestros malas como puedes ver yo tengo aquí 16 malas y puedo enviarlos y puedo recibirlos y los puedo cambiar a bitcoin oa otra criptomoneda que yo quiera este proyecto me gustó mucho porque a partir de esta moneda mana podemos entonces minar la perdón podemos cambiarla por otra criptomoneda y podemos hacer nuestras inversiones lo que sea con este digamos con este con esta plataforma que es totalmente gratuito lo que para este preciso instante humana equivale a 0,0074 es decir que yo tengo aquí 16 y 16 manas tengo 11 centavos de dólar está muy bien para ser gratuito está muy bien y aquí en las transacciones history puedes observar de que hay bastantes más y podemos traer vamos traer hermana con respecto a bitcoin nos podemos traer directamente en el exchange de hit btc podemos escribir aquí la cantidad de manas que queremos vender lo vendemos o podemos comprar y listo le voy a dejar el enlace de registro de este exchange directamente en la descripción del vídeo así que bueno amigos este ha sido todo el vídeo lo único que tienes que hacer es registrarte en la plataforma y vas a observar de que vas a empezar a recibir criptomoneda la criptomoneda mana todas las semanas así que recuerda darle me gusta compartir este vídeo con tus amigos y nos vemos a la próxima hasta luego